San Fernando ya está invadido del colorido de las 19 selecciones que han hecho su desembarco para disputar el Mini 2014, desde este sábado y hasta el próximo miércoles. Pero antes, la FEP ha cerrado las múltiples actividades previas de RSC que tenía previsto para la Semana del Mini. Por la mañana, la visita más especial, Elisa Aguilar e Isa Sánchez, sorprendieron a los niños de la planta de pediatría del Hospital Puerta del Mar de Cádiz con regalos y sonrisas. Un emotivo acto, antes de volver a San Fernando, a ver a los más de 30 equipos de la ciudad disputar un 3x3 organizado por la FEP. Con un tiempo espectacular, fue el mejor preámbulo para lo que vendría en el campeonato. Para finalizar, dos interesantes charlas dirigidas a dos colectivos diferentes. La primera, el árbitro FEP, en donde el coordinador del área arbitral, FEP, Pedro Rocío, desgranó el trabajo que se realiza. Y la segunda, la del médico Antonio Escribano, ante los recién llegados participantes del Mini, sobre la importancia de una buena alimentación. Ahora, a cenar bien, que empieza el Mini 2014. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!